Música Gracias por estar con nosotros, yo soy Mario de Cunto y estamos aquí en Tu Comunidad y hoy tengo a mi amiga pastora Elia Vivoni que nos viene del Jacksonville Hispanic Church of God para que nos dé unos lindos mensajitos de los servicios que están haciendo ahora para los test de COVID que están ofreciendo ahora en la comunidad. Buenas tardes Mario, gracias por tenerme. Queríamos decirle al público que nos escucha que vamos a tener exámenes de COVID completamente gratis el 3 de octubre, eso es desde las 10 y media de la mañana hasta las 2 y media y va a ser auspiciado por la Clínica Mayo, vamos a tener personal de la Clínica Mayo allí presentes y Agape Health, que si alguien sale positivo Agape Health que los llama para decirle el resultado y eso en 3 días, ya en 3 días ellos tienen su resultado, llevan rapid testing, completamente gratis pero necesito que los hermanos, los que nos escuchan en este día se registren y tengo que dar el número de teléfono. Sí, sí y vamos a poner el número de teléfono en la pantalla, pero para los que están escuchando también si los quieren leer está perfectamente bien y los números van a aparecer también en la pantalla y es mañana, ok, para los que están viendo tienen que registrarse mañana es el día donde se corta, ok, entonces mañana es el 30 de septiembre, ¿no? Sí, hay que registrar, ¿cuál es el número? Sí, el número es el 904-221-7606, 7606, repito, 904-221-7606, también pueden llamar al 904-504-9428, 9-428, así que sí, esperamos que puedan beneficiarse muchas personas, hispanos, americanos, norteamericanos, ¿verdad? Cualquier persona, especialmente personas mayores que tal vez no puedan ir a otro lugar a hacérselo, pues la iglesia, pues vamos a tener unas casetas en la parte del frente y los pasan adentro para que se registren, digo, se registran primero por teléfono, ¿verdad? Pero que allí pues tienen que llenar y firmar, por supuesto, con una identificación, ¿estás explicando la identificación? Exacto, y esa identificación, no se preocupen si tienen amigos o ustedes o que no tienen su documento americano, no importa, pueden ir con su documento de su país y puede traerlo, y mientras que tengan su foto y su nombre, eso es lo suficiente para poder registrarse, obviamente el registro se hace por teléfono, pero para el día que vengan, necesitan el documento para decir, ah, ok, acá está fulanito que llamó, está con su documento, gracias. No es para ver si de dónde viene, nada de eso, es solo para ver que los nombres están ahí. Darles ese beneficio a la comunidad, entonces puede ser cualquier persona que tenga necesidad, tal vez tiene síntomas o puede que no tenga síntomas, pero ha estado con alguien que sí, que usted sabe que tuvo, estaba enfermo y quiere cerciorarse de que está bien. Exacto. Personas que son esenciales, que a veces no, ¿cómo es sábado en la mañana? Sábado, así que a lo mejor por la semana no pueden ir a examinarse, pues quieren llegar. Y también quería decirles que cuando llamen por teléfono, por favor, dejen su nombre, su primer nombre, su inicial, ¿verdad?, y el apellido, y también su número de teléfono para que podamos llamarlos de nuevo para darle la hora, porque ellos lo quieren hacer en grupos de 25, de 10 y media a 11, un grupo, 25 personas. Cuando se llene, entonces vamos a 11 a 11 y media, después 11 y media a 12, y después 12 a 12 y media. Ellos pueden atender 100 personas ese día. Ah, bueno. Sí, 25 por cada media hora. Solo 100 personas. Sí. Ok. Pero está bueno porque entonces si ellos, así, si me llaman, y le digo, por favor, dejen su mensaje, porque a veces si alguien no está en la oficina en ese momento, pero así podemos devolverle la llamada. Sí. Y entonces le decimos a qué hora llegue. Sí, exacto. Facilísimo. Sí. Solamente tienen que llamar con su información, de su nombre, teléfono, y así le pueden llamar y lo pueden registrar. Yo creo que no es solamente dejarle el nombre y el teléfono que ya están registrados. Tienen que esperar que lo vuelvan a llamar para que le confirmen. Así que estén atentos para cuando, ¿no? Exacto. Cuando les dejen el mensaje, así ustedes pueden levantar ese teléfono y decir, sí, soy Jorgito, y sí, yo fui el que llamó. Quiero hacer la confirmación, ¿no? Y como dijo la pastora, pueden estar trabajando con gente, con mucha gente todos los días, gente que no usa máscara, o a veces gente que usa máscara, si trabajan con niños, o si trabajan con gente grande y quieren estar seguros que ustedes están volviendo a sus casas seguros, sin tener esa preocupación, y pueden asegurarle a su familia, sí, me hice el test, ¿cuánto pagó? No pagué nada. Exacto. Porque la iglesia de Hispanic Church of God ya lo cubrió. Así que eso es buenísimo. Sí, sí, y es bonito porque la clínica Mayo se ha acercado a nosotros para abrirlo. Yo creo que es la primera iglesia hispana donde se está haciendo este examen. Así que ellos han hecho ya en varias africanas, African American Churches, se han hecho creo que en dos, entonces nos preguntaron. Así que cualquier hermano de cualquier iglesia o cualquier persona que nos esté escuchando, está abierto para cualquier persona que quiera, que necesite. Y también a veces necesitan un segundo examen. Ya han tenido un negativo y necesitan otro negativo para volver a trabajar, también esa sería una posibilidad, ¿verdad? Es cierto. Y no quiere decir que porque se hicieron el test en el lugar donde tienen, no sé, los testes y quieren volver, no tienen que volver a hacerlo, pueden ir a cualquier lugar, mientras que sea un test oficial como este que es de la clínica Mayo, que es uno de los hospitales más importantes del país. Este test va a ser uno muy bien hecho y le conviene muchísimo que hagan esto. Sí, 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 estamos esperando que todos puedan, a 100 personas que vamos a tener espacio para 100 personas, que esas 100 personas sí se vengan y entonces por eso le estamos dando la oportunidad. Entonces, si tienen duda dónde es la iglesia, Jacksonville Hispanic Church of God se encuentra en la 1016 Gervin Road. Y es entre Kernan, Hodges, por ahí esa área, yendo hacia la playa, ¿no? Sí, Gervin es una callecita interesante que hace como un, es una unión S, ¿no? Que pasa dentro de qué, de Atlantic. Atlantic, te llega entonces a Mount Pleasant, que ya va para, o sea, Mayport. Fort Caroline, que la continuación de... Sí, sí, llega. Sí, esa callecita bien larga de Fort Caroline, de Merrill Road a Fort Caroline. Ah, es cierto, sí. Va por todos lados. A McCormick, Mount Pleasant, después te llega hasta Mayport por allá. Es cierto. Yo vivía por ahí, por eso conozco, y tienen que acordarse que en la zona de East Arlington, pero yendo hacia la playa. Así que si nos están viendo ahora de la zona de Arlington, por la zona de Atlantic, esa zona, están como a 10 minutos, 15 minutos. Sí, y tengo muy buenas noticias que ya finalmente la construcción de esa calle se terminó. Ah, me acuerdo. Tres años, tres años. Bueno, gente, hasta tenía accidente eso porque estuvo mucho tiempo en construcción. No la quiero cortar, pero tenemos que ir a una pausa. No se vayan, ya venimos y vamos a aprender un poquito más del evento y de la pastora Elia Pimoni. Gracias. Gracias.